Aquí hemos vuelto a las colinas de los vientos Bueno, hay cambios Chicos, como veréis Falta la máquina extractora de pal Que está aquí La he cambiado de sitio y he puesto la cantera de metal 2 La miena de azufre Y la de carbón está allí Y aparte he movido eso y eso He reducido un poco el tamaño de esto Que hemos puesto los hornos aquí Y aquí he dejado dos de estos y dos de estos Y fijaos, están haciendo unos 4 lingotes de plasti a cero Que no veas para farmearlo, tío Te puede dar algo Por cierto, ha caído un drop Mientras estaba farmeando y eso Y me ha dado esto Esto de aquí Unas cuantas pelotitas de estas Y fuel O sea, petróleo Pero lo he dedicado a A hacer lingotes Y ahora tenemos 1500 de peso máximo Aparte de eso Espérate Que he hecho un registro, chicos Pero es que no lo podía dejar escapar He hecho un registro Que es este coleguita Xenogard Más que nada porque ha caído un meteorito Y en vez de salir los típicos que salen siempre Los... no me acuerdo el nombre Ha salido este bicho Que además es alfa Ahí lo podéis ver O sea, flipas el pedazo de monstruo, eh ¿Qué más? Aparte de eso Tenemos por aquí A ver si lo encuentro Un Bixi brilloso Que me ha salido hace nada Hace media hora Me habrá salido Y ya está Y por lo demás Todo más o menos igual Estoy pillando O sea, haciendo huevitos de pollo Para ver si me dan el bueno Pero no hay manera, tío No me lo dan Y voy a hacer esto Me han dado el rifle De un solo tiro Poco común O sea, te sube 550 de ataque Lo voy a hacer, eh Lo voy a hacer, sí Hala Iniciar producción Deja lo que se haga Y manda el yelmo de paluminium 2 Que no sé si hacerlo o no Que es este yelmo O sea, es mejor que el mío ¿Lo hago? ¿O no? Sí, lo voy a hacer Venga, va Mientras tanto Si me protege un poquito más Pues bueno es Ah, y por cierto Espérate A ver si la encuentro Esta Fijaos La waifu Me ha salido Por ahí andando Y pone adiestradora palma extra O sea, esto Me ha acercado a ella Hablas con ella Y te dice Ah, no pareces muy bueno ¿Quieres retarme a un duelo? Sí Me ha sacado un felbat Pero la he capturado La quería tener, la verdad La vamos a llamar Waifu Ala Waifu Muy bien Ala Muy bien Chavales Ven aquí un momento Lunaris Ven Ponte Aquí A hacer el rifle Ala Y ahora Este Lo cambiamos Por este Y tengo un poquito Más de defensa De dos De ciento cincuenta Doscientos Bien No está mal Tampoco, eh No está mal Pude Ala Rifle de un solo tiro Está aquí Míralo Que tiene más potencia Que el mío Es una lástima Pero el mío Lo vamos a tener que jubilar Porque ese es más poderoso Ala, idos donde queráis A ver Dámelo Por favor Que va, tío No hay manera De que me den Al puñetero pollo Es que no hay manera Tronco Y ya Ah, y hemos dejado La ballesta Y las flechas De momento Las he dejado Porque no las estoy usando Y es un hueco más que me ocupa Además las flechas Pesan ochenta Quilazos No hay necesidad ¿Sabes? Con lo cual De momento Así Por cierto No he leído la descripción De este Obtiene energía Comiéndose información Parece que le manda información A alguien con bastante frecuencia ¿Hola? Perdona Me he comido la información Antes de leerla ¿Qué decía? Pues muy bien Y la Mari Y Mau Podemos irnos a una cueva De por aquí A ver Mira esta Que la tengo cerquita Esta es como más pequeña Míralo Es pequeña Esta es para hacer Las pociones pequeñas Mira otra flor de estas Que la voy a coger Ahora mismo Gracias Toma, gatete Ven aquí, gatete Ven No huyas de mí, hombre A la pillado 11 de 12 Un montón de flowers De estas Floto veloz Mira, Kiliman Harris 1 y 2 Venga, va Píllalos Píllalo, he dicho 11 de 12 Y 12 de 12 A la cadena De Kiliman Harris Ahí, está el boss Aquí ya Bueno, mira quién es El horrible pollito Asqueroso De mierda Toma Toma Y toma Ala, pillado Coñito asqueroso Con maestría Es que no me jodas Que es cachondeo ¿No? Tiene que ser cachondeo Encima Yo creo que sí Libro de entrenamiento Planos Tal No sé qué Vale que sí Este me gustaría Hacer la cadena Lo que pasa que Fíjate Me faltan 9 Todavía Hanju Chris También podría Los Andalux Vale Voy a ir a por Goffin Ignis Es ahora mismo El más temprano Que me falta Ya arranajó ¿Qué hago? Le Le parto la madre Y lo intento capturar Bueno estos Anda bien Y ya arranajó Animador Bueno No es lo que más buscaba Pero venga Estos también me podría ir Haciendo la K De ninchi Ya que están aquí Pero No le ha dado Venga Ahí, ahí, ahí Creo que de hecho Me hago la cadena Si captura estos dos Epa, epa No huyas de mí Cobarde Venga va Captúralo Que me hago la cadena Ah, la ha pillado Cadenita Me sirve Cadena de Incineram Dispazo que os da A los dos Toma Y toma Venga Píllalos a los dos Vaya Uno sí El otro no Ah, no Tampoco Al, ha pillado ¿Y este qué? Es un pesado Ahora sí Al, 5 de 12 Mira Dos Ragnahok Tío Detentador Me cago en su puta madre Este además Me viene bien Al, 1 pillado Este minero Dámelo con huelga de hambre Y esas cosas Al, ha pillado también Aislante Este también me debería Hacer la K De ninchi Mira más De estos A ver Venga, píllalo Ahora, ha pillado Muy fácil Voy a andar todos así La verdad Espera No me mires No me mires Que os tengo vergüenza No me mires Toma Y toma Hay más Vale, ha pillado Y pillado Van 7, ¿no? Venga, va Píllalo a Blaze Home No, cabrón Joder Hay veces que es un 20 y pico Hay veces que es un 10 y pico Por donde le da Tío No me hagas gastar Todas las pelotitas amarillas Hombre Qué rabia me da Que dé el primer movimiento Y luego haga pum Hombre, ya estaba bien Ala 4 de 12 Todavía me quedan, eh De estos me faltan 2 Lifpan Ignis Toma Lifpan Ignis Venga Vaya Venga Ala, se quedó Uno más Y tenemos Cadenita de vuelta Hombre Venga, quédate Goffin O sea Lifpan Perdón Vaya, hombre Quédate Por favor No se quiere quedar Tío Está imbécil Pero bueno Ala, ha pillado Dios mío Venga Y venga Vaya Pillao Y pillado Venga, va Que ya queda el menos A ver Para comprobar cuántos Si es que se deja atrapar Claro Esto es importante No, tío Pero no te escapes ahí Hombre No me jodas Vamos Pirin Déjate atrapar Cabrón Venga Qué rabia me da eso Es que prefiero que se salga así Tal cual Antes de que dé un giro Y luego se escape Tío Venga Bueno Por lo menos ¿Ves? Me falta uno más Mírale dónde está Este va a ser Mi finiquitar De cadenita Vamos Pirin Se tira una roja Todos los días Con ganas De hincharme Las pelotas Ala Pillao Cadena hecha Muy bien ¿Quién ha subido? Ah, Beacon Ha subido a nivel 51 No está mal Hostia Ragnahawk Estás posado Lo justo Para hacerte así Venga Ragnahawk Quédate conmigo Quédate Ragnahawk Por favor Bien 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 Si este juego Tuviese dos Dos equipos de pal O sea Si pusieran para llevar Cinco Y aparte otros cinco Ragnahawk Creo que sería Uno de mis pals Tendría un Ragnahawk Me mola un montón Ese bicho también Y Blazehold De estos cuantos tengo De los Nod Vamos a comprobarlo Ya que estoy Conprobar con una roja Porque no creo que se quede Ah, pues sí A la primera Que puto amo Siete de doce Bueno, de eso me faltan Unos pocos más ¿Y tú qué? ¿No te posas? Ragnahawk Y así le puedo dar No le doy Si le hago así Venga, quédate conmigo Ragnahawk Tírate de algo pisto Tírate de algo pisto Quédate Ragnahawk No me vas a gastar Una roja Quédate por favor Bien Nueve de doce Ha salido un poco mierder La verdad Con valentía Es tentador Muy tentador Debería decir Pero Vale Pillao Y pillado El primero una mierda Y el segundo también Pero bueno Pesado Hala Creo que tengo la cadena A ver Cadena esta Me sirve Vale Voy a hacerme Una cuevita de aquí Antes de irme Me voy a hacer una cueva De esta zona Y luego nos vamos Al Bueno Al volcán Es que no es un volcán A la grieta Aquella Que hay en el lado derecho Del mapa A ver Vamos a probar a este Hostia Ahí va Que viene Toma Por venir Vaya Muere Hombre Creo que me falta Un leastpunk De los normales Creo Bien Bien Pillao A la primera Efectivamente Pillao Estoy a puntito De nivel 54 ¿Eh? Mosanda Es que eres tonto Eres tontísimo ¿Eh? Eres tontísimo Mosanda Venga Quédate Hazme el favor Y te salvo Bien Tengo siete de doce Joder Mira Si que hay Si Si que hay flores De tamaño grande Raihau Bueno Es un alfa Que no tengo Con lo cual Me sirve Que solo el alfa Tiene pinta Tiene pinta de que Si Au No A ver Me moré Peleate Contra él A ver Que tal Peleas Pelien Pelien No son los mejores Ataques Pero bueno Le tengo puesto Los de dragón Pero le congela Que da gusto Que te lo cargas Quédate Raihau Si no te tiro una rosa Me da igual Bueno Me sirve Se ha portado bien Ala Pozo sin fondo Vaya puta mierda De Raihau Me falta nada Para subir un nivel Pero nada de nada A ver Plano de rifle Asalto Uno Siempre da el mismo Tío Siempre da El mismito Granada incendiaria Anda de gratis Plano de mierda Siempre da el mismo plano Colgante vital Más uno Eso me interesa Y me han dado Belanoar Librero Una Bueno Un Jormuntai Dignis Bueno Inesperado Ah un Pirin No tío Pero yo que sé Claro A ver un momento Jormuntai Que te voy a dar Lo que no supiste Retener Toma Pilla Eso le duele Eh Eso le ha dolido Al cabrón Hidrobomba No le tengo miedo A la Hidrobomba Jormuntai Vamos Píllalo Con la Rosita Casi Venga Venga Mierda Subimos Attack Hala Pillao Muy bien Se quema mi moj Vamos Píllalo Ahí va No Mierda Bueno Me dan monedas caninas Pero no te creas que me dan muchas A ver Kelsey Que a ti Tengo que hacer la K De ninchi Uno por ahí Y otro por ahí Te diría incluso De gastar azules Eh Y flambelle También A ver si se me recarga esto Y le meto un chispazo Necesito dos Justo mira Estos dos Uno por aquí Y otro por aquí Hala 12 de 12 Muy bien A ver Vixen Venga Píllalo Píllalo a Vixen Píllalo Hombre Píllalo Pobre No se deja atrapar El cabrón Eh Hala Pillao Uno más No huyas Vixen Su versión Not Ataca Su versión De fuego Huye A no ser que le ataques Claro Entonces se enfada Y viene a por ti Ahí va Me equivoco de botón Vamos Vixen Ah La ha pillado también Verigos Fandango Yolet Arsox Ven aquí hombre Ven Madre La cabezón A la pillado Un arsox más Venga va No si quedarse a la primera No es No le mola mucho Quedarse a la primera No es su No es su fuerte Venga va Su puta madre Pero Arsox De verdad Eh Ala Pillao Nos podemos ir 12 de 12 Muy bien Ahí va Es verdad Que tengo de esto También 10 puntos Eh 5 Mira Sijin De Xenovader Tío Pero Esto igual es importante Es que esto no se lo que hace Exactamente Desmantela Automáticamente A todos los pals Que metas Osea Tu metes aquí un pal Y obtienes El loot Que te da No Vamos a hacerla Por si acaso Todavía no he hecho armas de estas Me cago en su puta madre Hola Catriz Quédate por favor Quédate Catriz Bien Anda mira Justo 12 de 12 Me sirve Cade ninchi El anillo ese Es Es God El anillo Que los deja Un toque de vida Es God Es God Cabrón Tío Vaya mierda De Vigar Que me están dando Por favor Quédate ahí Vigar No No quiere Se niega Pues nada Está bien Así te olvidas De tener que calcular El daño Claro Por eso digo Que este anillo Es la repolla Es como falso Tortazo A lo bestia En el Pokémon Si Ala 11 de 12 Una Elisabí Más Filántropo Y tu puta madre Coño Pues tú ya que estás aquí Ven también Hombre Hay pa' todos Baño de sol Vaya mierda Y van ¿Cuántos? El Cepid 9 de 12 Vale 3 más Venga va Píllala Que tenemos Cadena No Cabrona Ahora hablo con ese Ya que está aquí A ver que vende Y esas movidas Ala Pillao Maestría Joder Pero por qué me sale esta Con maestría Tenemos cadena A ver tú Un momento Coleguinchi Mira Te voy a vender Esto 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 Y creo que ya Mira Hablando de Unibol Vamos Quédate ahí Anda No me lo puedo creer Ahora lo ha pillado Uno más Vamos Quédate Unibol Peléate Deacon Vamos a liberarlo Y otra cadena Más Ala Pillao Ya tenemos Dos cadenichis Hombre Mi moho Este sí que me interesa Vamos Pillao a mi moho Ala Pillao Vámonos Corre 10 de 12 Me da Moneditas Caninas Y normales Y su puta madre Vamos a ver Voy a guardar Cosiñas Oh no Pals Voladores Feroces Chuzakus Tío Chaval Madre mía Lo que viene Por ahí Hostias Lo que viene Por aquí Chuzakus De agua Salen ahora Ahora ya no es Obligatorio Que los Críes Mierda 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 Los reviento También Los he matado Pero es que Prefiero matarlos A que me rompan Algo Vamos Matarlos A todos ¿Me podéis con ellos o no? ¡Hala! ¡Hala, verga! ¿Ya? ¿Qué falta, tío? ¡Hala, ya! ¡Acabo! ¿Está muerto alguien? Se han hecho una heridita, pero nada Eso se cura, hombre ¡Hala! ¡Mira lo que han puesto ahí! ¡Qué hijos de puta! Darme, darme todo ¿Me saldrá por fin o no? ¿Qué decir? Yo creo que no, ¿eh? Nada A ver qué sale de aquí Ya que he cogido este huevo ¡Anda, mira un Lumbun! Bien ¿Cuántos huevos he abierto? En total Desde que lo intenté por primera vez Si no he abierto 200 huevos de pollitos Que no es normal, tío No es normal Hola, chillet ¡Hala! ¡Pillado! Uno más ¡Hala! ¡Pillado! Fox Cycle 11 de 12 ¡Vamos, Reindrix! ¡Vamos, píllalo! ¡Vamos! Y se me recarga ¡Esta mierda! ¡No, hombre, no! ¡Joder! ¡Pá pillarlo! ¡Venga! ¡Píllalos a los dos! ¡Que tenemos cadena! ¡Vale! ¡Pillado! ¡Hala! Y cadeninchis de Reindrix ¡Hola, chillet! ¡Vamos! ¡Quédate ahí, amigo! ¡No me toques las pelotas, chillet! ¡Por favor! ¡Sí, sí que me tocan las pelotas, sí! ¡Sí que me tocan las pelotas! ¡Hala, pillado! ¡Cadena de chillet! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Me he equivocado de botón! No lo va a pillar Pero será el intento Ahora le meto otro cartuchazo en la boca ¡Vamos! ¡Píllalo a Fox Cycle! ¡Bien! ¡Pillado! ¡Fox Cycle brilloso! Un poco común, impulsividad y animador Y encima cadena de 12 ¡Hala! ¡Es rarete tener ese, eh! ¡Cuidado! ¡Fox Cycle brilloso, tío! ¡Hola, Dinosaur! ¡Ven, amigo! ¡Ven! ¡Que me vas a dar la cadena! ¡A ver! ¡Quédate, va! ¡No! ¡No te quedas! ¡Quédate, Dinosaur! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Bien! ¡Hala! 12 de 12 Vale, puedo hacer la armadura ¡Hago la armadura antes de nada! ¡Vamos a hacer la armadura! ¡Va! La armadura guapa Pero me voy a hacer la del frío Que es esta de aquí Armadura de Plastiacero Resistente al frío No tengo... Espera No tengo un plano Yo creo que no, eh Pero voy a mirarlo Por si acaso No, no tengo plano de eso A ver Armadura de Plastiacero Resistente al frío Iniciar producción A ver Lunaris A la hecha ¡Pum! ¿Ves? Viene feliz A la Tenemos... ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Oh! ¡Hondo! ¡Mírala! ¡Qué moderna, eh! Vale Hostia, qué pedazo de armadura 250 tiene la mía ¿Y esta? 400 ¡Claro! ¡Claro, amigo! Eso es otra cosa ya ¡Hala! ¡Muy bien! Vamos a intentar amenastín ¡Venga, va! Ahí está ¡Uf! Me da respeto, eh Me da respeto Pero se intentará Soy el mismo nivel que él O sea, ¿qué? A por él Vamos, Mosilla Hay que reventarle Toda la madre Bueno, pero si tampoco Es muy complicado, eh Ahí, ahí Voy a equiparme Estas ¡Hola! ¡Dale, dale, Mosilla! ¡Reviéntalo! ¡Opa! ¡Buah! ¡Pero se está chupado! ¡Está chupadínchi! ¡Opa! ¿Dónde va? ¿Cómo se la guía, tío? No entiendo por qué A ver, a ver Vemos, Mosilla A ver Estoy viendo que lo va a matar Vamos, píllalo Un 10% Venga Ya, hombre, no Vamos, Menastín Déjate atrapar, hombre No No quiere dejarse atrapar Vamos, Menastín Tírate al rollo, hombre No quiere, eh Se niega Venga ¡No! ¡Cabrón! Me va a hacer gastar Todas las bolitas Todas las bolitas Las gasto Pa' este Joder, tío Me río ¡Bien! Menastín Terra Su cuerpo es un cúmulo Vigente de energía Sin nada en su interior Los sedimentos y minerales Se han ido acumulando Hasta formar una robusta Coraza externa Por lo que con un solo ataque Este pal te hará chillar De dolor ¿Sí? Pues el que ha chillado Ha sido él ¡Cómeme los huevos! ¡Hala! Un registro más De nivel 55 ¡Dios! Espera Era una mini bromi ¡Vámonos! ¡Silla! A este lo reviento yo No te preocupes ¡Espera! Muerto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Un segundo No, pero Equípate el anillo Por si acaso Vale, aquí no me afecta eso Vamos, pégale Mosilla Pégale Lo capturaré Con 10 bolas Me envuelve Mosilla Que no sé Lo que le iba a hacer Ah, era Mosilla El que estaba atacando Estoy imbécil ¡Hala! Que puñetazo Se envuelve Uy Vamos Uno de los nuevos brillosos Venga, va Bien A la primera Oh, sus huevos Corre Huyamos Huyamos Que nos revientan ¡Hala! Me llevo un brilloso De propina ¿Qué te parece? Voy a luchar Contra mi moj Tiene nombre de esquimal ¿Eh? Y si se escapa Le pego un tirinchi No huyas No huyas No huyas Mi moj Quédate Por favor ¡No! Ya se va Ya, olvídate Ni del fucking Coño Coño ¿Y este Acompañado De dos Nox? A ver Espera Que mira lo que viene Por ahí Au A ver Tú Calcefir Quédate ahí Amigo Ya que estás No quieres Se niega Espera Que ahora hablo contigo Hombre Pillado Pin, 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 pin Mírale Con sus dos Nox Hola Tú no eres del gremio ¿No? ¿Estás sin blanca? Lo siento Pero no tengo nada que venderte Tengo que llevar todo el género a la aldea Hay gente a la que le gusta gastarse dinero en basura Quiero venderlo todo cuanto antes Y largarme de esta isla del demonio Pero No sé qué será de esta basura Pero por ahora es una mercancía muy valiosa Ponle un dedo encima y haré que te arrepientas ¿Qué me estás? ¿Poniendo a prueba? Me estás poniendo a prueba Sí A ver Vaya Pero si no tiene nada Lo siento A ver ¿Qué pasa? ¿Que son Nox especiales o algo? Sí Especialísimo Vamos Madre Qué pazo huevo Tres huevos Venga Dámelo al pollito ¡Vamos! ¡Dios! ¡Oh! Lo que ha costado Y encima es alfa Me lo han dado y encima alfa Maestría, huelga de hambre, adicional, trabajo y poco común Vamos a cambiarlo por Jormunty Que le voy a subir algún que otro level ¡Buah! Increíble, ¿eh? Ah, ya está 64 ¡Sí! ¡Sí! ¡Logro! Ha subido un pal a su máximo rango Ya, pero si ya tenía a Mosilla ¡Ah, que no cuenta! Aunque lo tengas de antes Tienes que hacértelo después de la actualización Vaya, tela Le voy a subir todo Todo, todo Le voy a subir todo, todito Aunque vaya a estar en la base Sabéis que me la atacan muchas veces Pero como se les ocurra atacarme la base Se van a cruzar con Super Pollito Vámonos a por Blazamut Que vamos a subir al pollito un montón de niveles de golpe Hazle un disparito de esos sencillos ¡No! Vamos, Blazamut Quédate Quédate, amigo ¡No! ¡Hijo puta! ¡Bien, Blazamut! ¡Hala, ha pillado! ¡Mira el pollito! Ha subido a nivel 33 de golpe Me parto los cojones ¡Gracias! ¡Bien, Blazamut! ¡Gracias! 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 Gracias.